y este lugar empezó pues hace como unos 8 a 10 años y empezaron todo esto lo que es la venta de repuestos vienen productos buenos arruinados y tiene un producto solo para repuestos la vida de aquí es reciclar de verdad que no nosotros aquí somos los verdaderos ambientalistas cada quien tiene sus puestos que andan todo mundo está buscando desde una de una de un tornillo la perjita un cablecito hasta un televisor ventilador licuadora todo eso lo pueden encontrar podemos encontrar variedad de productos electrónicos 10 microondas pantallas equipos de sonido que muchas veces son desechados por algunas personas entonces otras prefieren el recurso de volver a repararlos y poderlos utilizar pues acá se puede conseguir un poco dinero con poco presupuesto se puede con suerte usted puede encontrar verdad lo que se anda buscando el repuesto que le podría costar a alguien un 50 dólares aquí lo puedo encontrar pues un precio simbólico porque nosotros lo que llamamos lo compramos como reciclaje